Copa Teleantioquia presenta Festival de Playa Teleantioquia Fútbol Playa Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, felices, en el municipio de Arboletes, es el Festival de Playa Teleantioquia y nuestra primera serie semifinal que tiene a dos equipos que hacen parte de la élite de este deporte en nuestro país. En un evento en el que hemos tenido en cuenta a clubes importantes de todo el país, pero que vienen a su vez representando a una región. Por eso hoy Antioquia Bic Soccer estará enfrentando a Huila y les comentaremos qué nivel traen estos dos equipos y por qué son favoritos. ¡Bienvenidos todos! Aquí comienza el Festival de Playa Teleantioquia 2021. ¡Bienvenidos todos! El mejor El deporte Emociona Teleantioquia Teleantioquia Emociona Si quieres ganar Hay que ser El mejor Si quieres ganar Hay que ser El mejor Aquí estamos Amables televidentes Es la playa principal Del municipio De Arboletes Los dos equipos En la arena En un escenario Natural Impresionante Con un clima Maravilloso Por supuesto Un poco de calor Que hará mella Seguramente En los jugadores De ambos equipos Mientras se hace La presentación oficial La Antioquia B-Soccer Con uniforme Verde Y Huila Con uniforme Amarillo Y blanco Y estará con nosotros A lo largo De este partido De este juego Ferley Cerna Un hombre Que hace parte Del cuerpo técnico De la selección Antioquia Y de la selección Colombia De esta disciplina deportiva Un hombre Con todas las credenciales Para estar acá Y para ayudarnos En contextos Y en temas De reglamento Ferley ¿Cómo vamos? Buenos días Bienvenido a esta transmisión De Teleantioquia Buenos días Juan Buenos días maravilloso Muchas gracias Por la invitación Vamos bien Esperando ver Un lindo encuentro Son dos equipos Con amplios Pergaminos Y ojalá Se pueda disfrutar Vamos a darle rápidamente El saludo a Lina López Que estará allí muy cerca De los bancos De la mesa De juzgamiento Para que nos entregue Información de último minuto En caso de necesitarla Lina adelante Buenos días Y bienvenida A esta transmisión Del Festival de Playa Teleantioquia Con el comienzo De las semifinales Del Fútbol Playa Adelante Buen día Hola que tal Muy buenos días Para todos Y hoy acompañándolos En una semifinal Que seguramente promete Con dos grandes Del Fútbol Playa Y en el relato Mientras se hace el sorteo Allí en la arena Estará con nosotros Como ha sido costumbre A lo largo De este festival De playa Jairo Garzón El maravilloso A quien también Le damos la bienvenida Maravilloso Bienvenido Buenos días Hola que tal Juan Felipe Un abrazo para usted Para todos Nuestros televidentes En esta Entrada espectacular Del Fútbol Playa Donde tenemos El campeón De los pasados Juegos nacionales De Fútbol Playa Y enfrentando Al equipo Beach Soccer De Antioquia Antioquia Beach Soccer Que está En sus pantallas De azul Y verde Se va a iniciar El compromiso Señoras y señores Ya hicieron el sorteo Los capitanes Muy bien Estamos listos Todos ustedes Amables televidentes Bienvenidos Vamos a comenzar Luego de tener Una intensa Participación Del Voleibol Playa Con el Fútbol Playa Y el maravilloso Jairo Garzón Tiene la palabra Intelio Antioquia Emociona Tomando la pelota El cancerbero Atención Le van robando El balón En última instancia Venía a tocar La pelota Es una falta Hay infracción Y le corresponde El equipo De Antioquia Beach Soccer La imagen Del capitán Del conjunto De Huila Víctor Morales El cancerbero Está ubicando Brian Palacio La bola para cobrar Prepara el morrito Que debe acomodarse Con el pie ¿No profe? Con el pie O en su defecto Con el balón De hacerlo con la mano El reglamento Exige amonestar Señoras y señores Se va a cobrar El lanzamiento Libre Para el equipo Ahí puede hacerlo Directo a la portería Contraria El cancerbero Brian Palacio Del conjunto Antioqueño Antioquia Beach Soccer Se prepara Con pierna derecha Para impactar El balón Ahí está metiendo El remate Tiene que exigirse Arriba No alcanzó Sin embargo Volaba el cancerbero Porque la pelota Se iba Y es no tener confianza Aquí va tocando Rápidamente El balón Para que salga Por parte del equipo Wilense Plaza Plaza toca con su arquero Elegantemente Va sacando de manotazo Arriba Le van robando la pelota Cobertura Que hace Juan Fernando Galindo El balón de Galindo Queda para los Wilenses De nuevo En el fondo El cancerbero Tomando la pelota Va sacando de manotazo El manotazo Es fundamental En esta clase de deporte ¿No profe? Si señor Da un plus Porque Las dimensiones del terreno Y la superficie Obligan a que sea Muy preciso Cada uno de los pases Osa que impactaba De pierna derecha Vemos la imagen Del número 8 Del conjunto antioqueño Se va a sacar El atletico Él le iba a decir El atletico El Huila El Huila Sí señor Se queda uno con la imagen Y el color A propósito Buen premio Han tenido estos muchachos Que les ha entregado La gobernación del Huila Por haber quedado campeones En los pasados Juegos Nacionales Cuéntelo Subcampeones 7 millones 500 mil Campeones Sí señor Son los actuales Campeones 7 millones 500 mil Aparte de que Allá no hay playa Solamente tiene El desierto De la Tatacoa Pero ahí también Hay arena Y su delegado Luis Valenzuela Es un hombre Muy apasionado Por el fútbol Playa Y ha trabajado Demasiado por esto Schneider Plaza En pantalla Tocando la bola Dejando atrás Ubicando para Javier González González La pone arriba El cabezazo Del Capitán Morales La bola se pierde La raya final Escobro De esquina Y lo va a hacer efectivo Ahí está Brian Rivera Acomodando la bola Algo de contexto maravilloso Equipos de 5 integrantes Jugamos 3 tiempos De 12 minutos Y a lo largo De este primer tiempo Hay que decir Que corre El reloj Y puede ser Detenido En momentos importantes De juego Para que tengan en cuenta Si señor Cuando no se tiene Balones cerca Para reiniciar el juego Se detiene el balón El tiempo Perdón Y cuando se va a cobrar Cada una de las faltas Maneja la bola Javier González Levantando el esférico Cambiando de frente Tocando para Rivera Otra vez González Baja el balón La pone en la arena Aquí está tocando El esférico de nuevo El conjunto Wilense Mostrando su hegemonía Que tiene Y el favoritismo En esta clase De torneos Se le fue la pelota Al lateral Ahí saque de banda Para el conjunto Antioqueño En pantalla Juan Fernando Galindo Tocando para su arquero De manotazo Saca rápido Aquí viene el primero Gol Y aquí está maravilloso Gol De Andrés Rueda Antioquia Big Soccer Llegó solito allí El arquero Que no lo esperaba Y es el primero Exactamente Faltando ocho minutos Para concluir Esta primera parte Uno por cero Gana Big Soccer de Antioquia Entregando la información Que ya habíamos establecido La importancia De los saques Del arquero Que los jugadores Entiendan Las posiciones En las que pueden Hacer la diferencia Cuando eso ocurre Y allí Osa Que es el hombre Que ven ustedes Por el costado derecho De primera intención Ve moverse a rueda Por el otro costado Allá la mete Y complica por supuesto El movimiento del arquero Villada Y la pelota adentro Uno por cero Antioquia Big Soccer Pica en punta En este festival de playa Tele Antioquia Emociona Si tal cual Lo dice Juan Felipe Lo que hablamos ahora La precisión La importancia La precisión Del saque Juego directo De Antioquia Se gana una banda Y Andrés Cierra muy bien El segundo palo Para empujarla Y marcar el primer tal Cuatro minutos Tenemos ya Ocho treinta y cuatro Por jugarse En este primer periodo La banda Le corresponde El conjunto De Huila Se arma allí El borrito Para pegarle El cobro De tiro libre Para el equipo Wilense Amables televidentes Ocho dieciocho Por jugarse Se acomoda la bola Brian Rivera En pantalla Se prepara Por parte del equipo De El Huila Impactarazos Sobre la portería Del tiro libre Señoras y señores Tiene confianza En la potencia Va pegando Sale el arquero Bien achicando Muy bien El cierre del arquero Del conjunto Antioqueño Brian Palacio De nuevo Va a sacar ahora Osvaldo Villada Villada se confió Pensó que no había entrado Esa pelota Y al final Ya estaba adentro Desde el fondo Andrés Rueda Del conjunto Wilense Va tocando la pelota González El cierre De golpe de cabeza Quita Osa De nuevo Tocándose la bola Atrás Ahora viene Tamares Cambio de frente El arquero baja Con elegancia La pelota Estamos hablando De Brian Palacio Del conjunto Antioqueño De nuevo Tocándose el balón Desde el fondo El arquero Jugando con ella Brian Palacio Tocando la bola Tocando la bola Arriba Tocando para que salga Rueda Rueda Que la quiere meter El arquero Cana El balón En última instancia Osvaldo Villada Villada La va sacando Arriba Se ve más sólido El conjunto Antioqueño Por lo menos Bien parado En defensa ¿No? Profe Sí señor Se ve una estructura Bien consolidada Un equipo Antioqueño Que están En transición Se le está dando Responsabilidad A unos jugadores Que antes No tenían Tanta importancia Dentro del juego Y es importante Irse en punta Porque a estos muchachos Les da tranquilidad Traen en sus espaldas El peso De no haber conseguido El título nacional Hace unos días En Coveño Señoras y señores El fútbol De playa Siempre da revanchas Y aquí Están tomando Parcialmente la revancha Ocho en su casaca Osa Toca la pelota Parte alta De sus pantallas Mira para tocar Atrás Ubicando el esférico Para que salga Osa Osa maneja el balón Combinan de primera Buscan el espacio vacío Ahora está Andrés Rueda Rueda tocando la bola Dejando para su arquero El arquero Que sacará rápidamente Tomando la pelota En sus manos Saca de manotazo Toca el balón arriba Ubica el balón Para que salga Tavares La perdía En última instancia Galindo El balón va quedando En su lado posterior La va tocando de nuevo El conjunto De El Huila Venía para buscar La pelota En última instancia Por parte del equipo Wilense Amables televidentes El equipo antioqueño Que está ganando Y venía buscando El esférico Brainer Hurtado Tiene el número 11 En su espalda Muy bien Este torneo Tiene dos grupos Comenzó así La fase clasificatoria Grupo A Arbolete De El Huila De El Huila De El Huila Santander Y Guajira Grupo B Antioquia Beach Soccer Caribbean Sun Del Atlántico Unión Beach Soccer Del Valle Y Alto Pamplonita De Norte De Santander Así estaban Los grupos Sorprendió El equipo De Arboletes Que realmente Es una Conjunción De futbolistas Provenientes De esta Tierra Del municipio De San Juan Y de Necoclí Sacando una selección Bien importante Con decirles Que en el último juego Venció A Huila Este equipo Que está acá Y es uno de los favoritos Dos por uno Para clasificarse Como primero del grupo A segundo Terminó Huila Antioquia Beach Soccer Terminó siendo el líder Del grupo B Junto a Caribbean Sun De El Atlántico Esos son Los equipos Se clasificaron Luego En cruzado Se encontraron Huila Y Antioquia Beach Soccer Como segundo y primero Y Caribbean Sun Se enfrentará Al equipo De Arboletes En la otra semifinal Que usted también Podrá apreciar A través de la señal De Tele Antioquia Antioquia Beach Soccer Venció 4 por 3 En su último partido A Caribbean Sun Del Atlántico Hay falta Y es a favor Del conjunto Antioqueño De Rivámara El jugador Antioqueño Tabulado Con su Camiseta Número 2 Estamos hablando De Juan Fernando Osa Es el Fútbol Playa Que lo vivimos Aquí en Tele Antioquia Un equipo De Arboletes Que En realidad Tiene unos jugadores Con unas condiciones Naturales E innatas Impresionantes Son jugadores Para Tener en cuenta Ojalá Se logre Estructurar Algo Por esta zona Y estos muchachos Puedan desarrollar Aún más Sus cualidades Hablemos un poquito Profe De la presentación De Antioquia En los juegos De Mar y Playa En el Golfo De Morrosquillo Donde se esperaba Y por supuesto El favoritismo Porque carga Con la responsabilidad De tener A los mejores jugadores Del país En territorio Antioqueño Y haber quedado Por fuera Pues de todas Maneras Se pega duro ¿No? Muy duro La responsabilidad Que te da Tener la base De la selección Colombia Compitiendo En un torneo Nacional Es algo Que llena De responsabilidades Valga la redundancia Este equipo Tiene como lo decíamos Ahora una carga Emocional alta Porque necesita De un título Para consolidar El proceso Que trae Hace 6, 7 años Ya Juan Felipe Si Lina Y respecto A lo que hablan Hay que decir Que Antioquia Tiene 6 jugadores En selección Colombia Eduardo López El número 5 Juan Osa El número 8 Alejandro Quintero Juan Felipe Galindo Mateo Correa Y Brian Palacio Mientras que Luila Tiene 2 Brian Narváez Número 8 Y Brian Rivera El número 16 Muy buena La información De Lina López Que es nuestra periodista Ahí en la parte baja Muy cerca De los bancos De la mesa De juzgamiento Con los datos Y con la información Para que Todos tengamos El contexto De lo que ocurre En este festival De playa Amables televidentes El marcador Lo sigue patrocinando Lo sigue ganando El conjunto De Antioquia Big Soccer En el fondo El cancerbero Toma la pelota Villada Villada saca De manotazo Atención Que se viene El conjunto Antioqueño Por intermedio De El jugador El balón Venía arriba Se va En última instancia Por parte del conjunto Antioqueño Venía Barrios También Ahora está Combinando De primera Toca la pelota El conjunto Wilense Por intermedio De El jugador Narváez El marcador Está Uno por cero La pelota Que se va Arriba Se pierde A raya Final Y es cobro Raya lateral Es cobro Para el equipo Antioqueño Juan Felipe Ahí Antioquia Intentando sorprender De primera intención Y es otra arma Que tiene El elenco De Antioquia Bicsocker Cuando juega Con rapidez Sorprende Al equipo De Willa Que se ve Un poco más Estático En la cancha Y necesita Mayor movilidad Para poner En riesgo La portería De Brian Palacio El balón arriba Viene a tomarlo Breiner Hurtado Hurtado Por el equipo Wilense Tiene el número 11 a su espalda La van tocando Cierra muy bien El conjunto Antioqueño Ahora va sirviendo El esférico Para que trate De impactar De primera Al jugador Andrés Rueda Venía buscando La pelota En última estancia González Se fue a raya Final Cobrará El conjunto De Willa Tenemos 2.27 Por jugarse En esta primera parte En la hermosa Playa De Arboletes Viviendo El festival De playa Presentado por Tele Antioquia Tele Antioquia Emociona Tele Antioquia Emociona Gana Antioquia Señoras y señores Recordemos que Rueda Tiene ganando El conjunto Antioqueño En pantalla Hurtado Hurtado Va tocando La pelota Atrás Para que salga Dominando De nuevo El conjunto De Willa Va sirviendo La pelota Para González González Que cambia De frente La baja Y con elegancia Osa Venía tocando Primero El jugador Del conjunto Willense Brian Steven Narvaez Está ganando Antioquia Y es bueno Explicar lo que va a ocurrir Acá Profesor Nuestro coloquio Se llama Una ubicación En forma de cono El punto De referencia O el inicio Del dicho cono Es el lugar De la falta Y si es De la mitad De cancha Hacia atrás Los jugadores De ambos equipos Deben armar Esa figura Mire ahí está El cono Nadie puede estar A no ser que esté El arquero Por delante De la pelota Solo el arquero Y teniendo en cuenta Juan Que acá en este deporte Todos los tiros libres Van direct Se pueden cobrar De forma directa Al arco Aclarando El jugador Que le convierte En la falta Es el que debe cobrar Si hay una mano Puede cobrar Algún otro jugador Se imagina el gusto Que se hubiese dado Valenciano En este Fútbol Fútbol playa La manera potente Como le pega Como le pegaba ¿No? Balón para que se cobre Por parte del conjunto Vilense Él dice que eso No se pierde Todavía está Habrá que verlo ¿No? Algún día De acuerdo ¿Será que lo practicó En las playas En Puerto Colombia? Puede ser Brian Arbáez Para pegarle Por parte del equipo Wilense Está ganando Recordamos El conjunto Antioquia Big Soccer Queda un minuto Dieciséis El cronómetro Para jugarse En este primer Periodo Señoras y señores Gana Antioquia El arquero Del conjunto Antioqueño En pantalla Hablamos De Brian Palacio Va tocando La bola Por lo menos Cuando ha sido Exigido Ha mostrado Cosas interesantes Este arquero Antioqueño Hay que decir También maravilloso A nuestros televidentes Que a diferencia De lo que ocurre En el fútbol Convencional Donde se necesita Una paleta Con información De quien sale Y quien entra Para las sustituciones Aquí van a ver Ustedes Permanentemente Rotación De los jugadores En la arena Producto de que No se necesita Detener el juego Y por eso Pues ustedes Encontrarán jugadores Que no hacían parte Segundos antes Y por eso También para El juego Es vital Que no haya Detenciones Y aquí Algo importante Que también Es bueno explicar Hay jugadas Que son Casi que Calcadas Para el fútbol Playa Como estas Chilenas Pero hay una forma Específica Para los marcadores O para los defensores Que van a intentar Bloquear esa acción Si señor Antes complementarte Juan En lo del tema De los cambios Hay una zona Delimitada En la mitad Del campo Donde los jugadores Con total libertad Pueden hacer los cambios En el momento Que lo consideren Indicado En cuanto a la chilena Que es bueno También empezar a hablar En las modificaciones Del reglamento Ya se deja La apreciación De los árbitros Porque después De que tú Haces el control No te pueden Obstacuar Se puede bloquear Se puede bloquear El remate Como tal Ahora el reglamento Dice que el control Puede ir Incluso un poco más abierto A los costados Antes de Debería ser en línea recta Pero es interpretación De los árbitros Y ha costado mucho Adaptarse a ello De los árbitros Y ha costado mucho más abierto Y ha costado mucho más abierto Y ha costado mucho más abierto Llegando al equipo Que está De azul y verde Frente a Luila De azul y verde De azul y verde De azul y verde De azul y verde Aquí estamos de nuevo desde el municipio de Arboletes. Es la playa principal de las siete u ocho hermosas playas que tiene este municipio. Algunas de ellas, la del río Hobo, la del volcán, esta playa principal, que es el escenario natural del Festival de Playa Tele Antioquia. Estamos rematando con fútbol playa. Ya vimos los títulos del equipo de Panteras en femenino y en masculino en el volei playa. Vamos a ver lo mejor de este primer tiempo que tiene ganando Antioquia Big Soccer 1 por 0. Unos remates como este de Osa, potente. Se estira bien el arquero, villada sobre el costado derecho. Y aquí la anotación en la que participa una vez más Osa. De derecha a izquierda para aparecer sorprendiendo Rueda. Y la pelota termina adentro, aunque el arquero intentaba sacarla. Y la celebración de Antioquia Big Soccer, la única anotación del partido. Después el equipo antioqueño le entregó el dominio, la pelota y el control del juego. A Huila, que a través de juego directo, quiso imponer condiciones. Brian Palacio, el arquero protagonista en la salida para el gol. Y también para proteger el arco y conservar el 0 atrás. Estamos listos para la segunda parte, amables televidentes. Contaremos los 12 minutos en este segundo tiempo. Recuerden que son tres, ya pasamos el primero. Hay fútbol playa en el municipio de Armolete, si usted lo vive a través de la señal de Tele Antioquia. El relato es del maravilloso Jairo Garzón. Amables televidentes, ya tenemos la segunda parte. Se está jugando, toma el balón. Allí el jugador del conjunto, Wilense, gana el equipo antioqueño. En pantalla ya se ubica allí el jugador, Brian Felipe Rivera. Brian Felipe Rivera. Va a tocar la pelota por el equipo Wilense. En tiro libre. Viene el remate, arriba, tranquilo. El arquero se queda tranquilo, Brian Palacio, porque ve pasar la bola, raya final. Gana Antioquia. 11.47 por jugarse. Toma el balón por el medio. Viene ubicando la redonda con elegancia el jugador Sebastián Herao. Se va al lateral, de nuevo, otra vez Rivera. Rivera que la va tocando, ahora recupera por Antioquia. Osa, Osa se viene. Lindo pase arriba al vacío para que toque de nuevo el conjunto antioqueño. Cuidado que caía. No pasa absolutamente nada, sin problemas el jugador Sebastián Herao. De nuevo el conjunto Wilense. Arriba, venía buscando la pelota. Sneider Plaza, le toca en el balón y se pierde a raya final. Hay cobro de esquina y es para el equipo Wilense que entra con todo. Señoras y señores. Tres, 11 para jugarse. 11 por jugarse en este segundo periodo. En pantalla, el número 16, acomodando la pelota, Brian Felipe Rivera. Ahora el que gana es el cancerbero para sacar de portería el arquero del equipo antioqueño. Brian Palacio. Palacio la va tocando para que salga por el sector derecho. Viene manejando el esférico Andrés Rueda. Rueda, le sacaban la bola, se le fue al lateral. Señoras y señores, esto está 1 por 0 ganando en las playas hermosas de Arbolete. El equipo antioqueño, Antioquia Big Soccer. Enfrentando al Huila, que hizo un buen desempeño en los pasados Juegos Nacionales de playa. De nuevo para salir el conjunto antioqueño. Está manejando la pelota en buena forma. El jugador del departamento de Antioquia, Sebastián Herao. Una mano. Hay cobro de libre. A favor del conjunto huilense. Pero ha atajado bien el arquero. Hay confusión en el equipo antioqueño en el inicio de la segunda parte. Mucha confusión. Pases cerrados. Malas marcas. Malas ubicaciones. Y esto genera confianza en el rival. Acá lo que hablábamos ahora. Una mano que fue justo después de la mitad del campo. Entonces, todos los jugadores deben estar detrás de la línea de la pelota. De nuevo para cobrar el jugador del conjunto huilense, Brian Felipe Rivera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno el remate. Sin embargo, el arquero no se comía. Le vuela, le sale a todo, ¿no? Se le tira hasta el tren. Muy bien, muy bien el arquero, pero mejor el cobro del jugador Brian Rivera de Huila. Se ve que tiene potencia y es el hombre por el que pasan todas las pelotas libres en esa zona del campo. La figura del arquero acá es supremamente importante. Y este tipo de acciones cuando estamos en torneos con Mebol, a nosotros los colombianos nos cuesta mucho. Enfrentamos a rivales que son potencia y un tiro libre no te lo perdonen. Ahí te sacan ventaja en los juegos. A nosotros nos sigue costando demasiado. Amables televidentes, ya tenemos 9.27 por jugarse en el segundo periodo. ¡Bola de Chalaca! ¡Aquí está maravilloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Huila! Brian Steven Narváez, Chalaca maravillosa. ¡Antioquia! ¡Antioquia, Antioquia, Antioquia, Antioquia! ¡Qué Chalacazo espectacular, señoras y señores! Andrés Truena estaba pegándola y Juan Felipe Galindo se arma una chalaca monumental aquí para enmarcar. ¡Espectacular! ¡Llegaba con todo Juan Felipe Galindo! ¡Antioquia ya tiene 2.0 para el Huila! ¡Tele Antioquia emociona! Cuando más apretaba Huila y cuando más intentaba cargar sobre la portería de Brian Palacio, en una jugada desprendida de toda colectividad, simplemente aprovechando la fortaleza individual de un hombre de Antioquia, aparece un golazo en los que nos gustan. Y de qué manera, esa chalaca en la que se levanta muy bien el jugador, vence la resistencia del arquero para poner el segundo de Antioquia-Bizoccer frente a Huila en este segundo tiempo. Y ahora tendrá que mirar el equipo que hace las veces de visitante, cómo va a cambiar los papeles de este juego que ahora podrá dominar con mayor tranquilidad el equipo antioqueño. ¡Qué alivio te dan esas apariciones de los jugadores diferentes cuando estás tan enredado! Afortunadamente para Antioquia, porque la verdad sí había empezado el segundo tiempo muy desorientado. Ahí, por ejemplo, hay una modificación en el reglamento. Antes se daban 4 segundos para que el arquero trabajara con el balón dentro de su área. Ya el reglamento ha cambiado y los 4 segundos le aplican para la mitad de campo propia. Entonces puede estar fuera del área, pero igual le van a contar los 4 segundos, que fue lo que acaba de pasar acá. Palabras más, palabras menos. Tiene siempre el arquero 4 segundos para deshacerse de la pelota. Para jugar con el balón. Que en los segundos en el fútbol convencional nunca los aplican. De acuerdo, no, eso no se le olvidó ya. Se puede contar con los dedos hasta 12 segundos y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y en el remate, la pelota arriba para el cáncerbero del conjunto antioqueño, Brian Palacio. Largo el servicio, tocando la barra para que salga con elegancia, tocando el balón por parte del equipo antioqueño. Venía Kevin Steven Zuluaga. El arquero que gana es del conjunto Wilencio Osvaldo Villa. Osvaldo Villada. Lo decíamos desde el primer tiempo. Antioquia bien parado en defensa y corrobora esto en el ataque, ¿no? Está ganando 2 a 0. Antioquia Big Soccer. Desde el fondo toca la pelota primero. Sebastián Henao por la visita. Ubicándose el balón ahora para trabajar con ella, Brian Felipe Rivera. De nuevo Rivera. No encuentra en salida. Afortunadamente para el equipo antioqueño. Andrés Rueda ahora conectando. Primero buscando la pelota. Javier González por el Huilea. Se va al lateral. Ahí saque de banda. 7-15 por jugarse. Y un hombre en la arena. Intenta Huila con una salida de 3, pero sigue siendo muy plana. A las alas les queda faltando algo de movimiento. Tendiendo en cuenta de que Antioquia ya fijó bien su 2-2. Entonces, esperando también que vuelva a aparecer el fútbol antioqueño. Que vuelva a aparecer la magia y la diversión de estos jugadores que también no saben hacer. Está muy dolorido. Pero muy, muy, muy dolorido. Víctor Julio Morales Manrique. El capitán del equipo de Huila que va a estar siendo atendido por el cuerpo técnico de su equipo. El dolor es en la rodilla derecha a la espera de que se mejore. Porque es un gran jugador y es un elemento importantísimo en el equipo de amarillo y blanco. Valor estacionado a favor del conjunto. Un lense. Venía la infracción de Rueda. Se va a cobrar de nuevo tiro libre por el conjunto del Huila. Frente a la pelota se acomoda Andrés Rueda. Parece la formación de cono de la que ya ha hablado nuestro especialista Ferley Cerna. Que nace parte del cuerpo técnico de la Selección Antioquia y Selección Colombia de Fútbol Playa. Con reciente actividad con el equipo antioqueño. Los juegos de mar y playa que terminó siendo ganado por el equipo de Magdalena. Y el segundo lugar para Huila. Qué bonita la intervención de este hombre de Antioquia. Atención. Tocando la bola arriba para que trate de salir. No alcanza a conectar. Ojo con la infracción. Uy, cayó allí. Y aunque no marcó infracción. Chocó de todas maneras con el jugador que defendía por el equipo antioqueño. En el piso el muchacho del conjunto. Huilense. Estamos hablando de Brian Steven Arbaez. Entendió el juez principal. Rubel Muñoz del Meta. Que sacó el balón. Limpiamente vamos a ver en la repetición. Va primero a la pelota. Y por supuesto con la fortaleza. Le saca el balón. Y termina cayendo. De manera aparatosa. Brian Arbaez. Que ya se está levantando muchísimo dolor. También en la pierna derecha. Los dos hombres de Huila. Caídos. Eso en la espinilla como duele. ¿No? Ahí, ahí, ahí. Y con arena incluida. Ahí, ahí, ahí. Y no hay protección. Todo contacto. Ahí, ahí, ahí. Un segundo tiempo muy friccionado. De hecho, Huila ya ha tenido cuatro tiros libres directos. También de agregar que cuando menciona Juan. La, la, el origen del árbitro uno. Es de asumarle a la, a la organización. Que se ha esforzado por ampliar el aspecto también en el tema arbitral. Y traer árbitros de otros departamentos. El que saca es el cancerbero Palacio. Tocando la bola arriba. Tratando de ubicar el esférico para que tome Osa. Se devuelve Osa. Ahora y saque de banda. Lo va impulsando. Dejando arriba sobre rueda. El marcador le favorece al equipo Antioquia Big Soccer. Desde el fondo venía apareciendo el arquero. Del Huila. Villada. De nuevo Antioquia con el dominio de la bola. Ahora en zona defensiva. Vienen tocando el esférico para que tome con elegancia la pelota. Camilo baja. Jiménez. Jiménez otra vez acomodando con su arquero. Jiménez que levanta. El arquero que controla. Con mano derecha. Viene sacando de ranotazo. Le van cayendo la marca. Sin embargo la pelota se va al lateral. Parte baja de sus pantallas. 5.44 por jugarse. Las líneas son imaginarias. Para quienes están apenas entrando en contacto con este bonito deporte. Las líneas del área con banderines amarillos. Eso se hace de manera imaginaria. Y la línea central con banderín rojo. Para que los árbitros y los jugadores tengan también la dimensión correcta del terreno de juego. Salida de 12 en la posesión de Antioquia. Buscando evitar la presión alta del equipo del Huila. Que le ha dado algo de tranquilidad y de descanso en lo que va en la segunda parte. Dos hombres en la arena. En primera instancia el jugador del conjunto vilense Sebastián Henao. Chocaba allí con el muchacho del conjunto antioqueño. Tabulado con su dorsal número 8 Juan Fernando Osa. Están los dos jugadores ahí armados arriba. El árbitro consideró que la falta es del jugador de Antioquia. Y un cobro más directo. Peligrosísimo por la fortaleza que ya vimos. Los jugadores como Rivera en el equipo de Huila. Hablan las Ibagres en Tele Antioquia. ¿Otra variante se presenta? Sí señor, vuelve el capitán. Lo que te permite el reglamento. Entonces el jugador al que le cometieron la infracción. Sale golpeado para ser atendido. Y el rival pone en campo a uno de los hombres que mejor golpea el balón en esos tiros libres. Se trata de Víctor Morales, el capitán del Huila. Y será el que cobre directamente. Entró. Entró a mostrar condiciones. Veremos. Peligrosísimo. Brian Palacio se acomoda en la portería. Sector derecho de sus pantallas. Para cobrar Víctor Morales gana. Fish Soccer. Antioquia Big Soccer. Tiene Morales. Le pega. Desviado. No ha tenido fortuna en los cobros. Por parte del equipo vilense sacará. Brian Palacio. Saca rápidamente para buscar el contraataque. Se mueve Antioquia. Tensión. No alcanzaba a conectar el autor del tanto de Chalaca, Andrés Rueda. De nuevo para dominar. Tocando la pelota a Schneider Plaza. Por parte del Huila. Va sirviendo el esférico para el capitán de campo, Morales. Morales que domina de pierna zurda. Quiere impactar el arquero que atento sale. Y se queda con la pelota. Es tranquilidad para Antioquia. Porque está ganando el partido. Y con un tremendo golazo. Pero lo cierto es que no domina el partido. Está, digamos, luchando el juego. En eso sí hay que darle mérito al equipo antioqueño. Que ante la presión y la fortaleza que está imprimiendo el equipo de Huila. Y ante la imposibilidad de ejercer su juego colectivo. De salir jugando desde atrás. Ha tenido que entrar en una diferencia de su fútbol. Que es un juego más directo. Y quizá ahí aparecen los choques. Que están siendo protagonistas en este partido. Sí, tiene algo de control del juego. Más no de posesión del balón. Y eso vuelve y cuesta. O sea, nos ubicamos desde el inicio del segundo tiempo. Donde se pasan a Fugia sin necesidad. Señoras y señores. Viene, 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 viene. Antioquia, viene, Antioquia, viene. Antioquia, aquí está. Mateo Correa. Mateo Correa. De gol para la cabeza. El marco maravilloso. Gol de Antioquia. Big soccer. Mateo Correa. Gol para la cabeza. El tercero se maduraba. Y aquí llega faltando cuatro minutos en el segundo tiempo. De golpe de cabeza. Solamente tres toquecitos para Antioquia. Tres, Antioquia. Cero. Huila. En el fútbol playa de Teleantioquia. En Teleantioquia. Teleantioquia emociona. Teleantioquia emociona. Usted me hace el favor y le da también algo de beneficio y de aplauso para Brian Palazzo, el arquero. Una vez más, que entiende la forma básica del juego para salir por el costado derecho y en el arma que ha tenido Antioquia a lo largo de estos dos tiempos de compromiso, aparece en primera instancia Galindo para de primera intención, otra vez, cambiarle la posición a la pelota, dejando en descontrol completo a la defensa de Huila y sorprendiendo desde atrás Mateo Correa con una palomita que vence al arquero Villada que termina también sufriendo las consecuencias y es el tercero de Antioquia. B. Soccer, en este segundo tiempo de 12 minutos, gana con mucha más claridad y ahora tiene un mejor panorama de juego el equipo de la región que hace las veces de local. Maravilloso. Total mérito para el arquero porque cuando no estás bien en la posesión del balón, jugar largo es un gran riesgo. Sería volver a perder la pelota, volver a correr, a recuperarla y fue un saque muy preciso y sumarle ya pues la capacidad técnica de los dos jugadores que finalizaron la jugada. Felipe. ¿Sí? ¿Lina? Es el cuarto gol para Mateo Correa en este festival de playa. Felipe Serra nos comentaba en su especialidad que jugar largo y directo era fundamental y en esta ocasión esta jugada partió de un juego largo y directo, ¿no? Sí, 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 maravilloso. Es algo que muchas veces cuesta, que en Colombia los equipos lo utilizan mucho porque cuesta elaborar. Uno sabe que son otras las condiciones que llevan a esto porque se tienen pocos escenarios y se entrena poco. Entonces todo el mundo opta por buscar el resultado y el resultado se busca de esa manera. Amables televidentes, gana Antioquia Big Soccer en las hermosas playas de Arboletes donde se tiene este festival de playa de nuevo para salir el conjunto antioqueño. Ahí está, con el dobro cinco transportando la pelota hablamos de Eduardo López Escalante. Ahí lateral para Antioquia Big Soccer. El balón viene arriba, qué surtazo otra vez. Aquí está de zurda maravilloso. Gol, Mateo Correa. Gol, de Antioquia Big Soccer. Mateo Correa. De pierna zurda la clava. Espectacular sin parar ese balón. Dejó el arquero a estatua. Y aquí son cuatro. Cuatro para Antioquia Big Soccer. Faltan dos veinticuatro en el segundo tiempo. Gol, cero para Huila. Ya es goleada a esta hora. Espectacular Juan Felipe. Y Felipe, gente de Antioquia emociona. ¡Tele Antioquia emociona! Así es, maravilloso. Una vez más, el juego rápido de primera intención es el que hace la diferencia para el equipo antioqueño. Aquí en el salto fue mucho mejor y más eficiente Eduardo López, el capitán. El que tiene la franja en el brazo izquierdo. El que siempre está desde atrás apoyando el equipo con la salida, pero también en el ataque. Gana en el salto, el cabezazo, dejándose la oportuno para Correa. Que de una manera muy inteligente se perfila con respecto a la pelota. Y con la pierna izquierda se la cambia el arquero para un golazo. Porque no tenía forma de reaccionar ahí el portero Villada. ¿Dónde la acomodó? Donde pudo ir a celebrar el equipo antioqueño. Es el cuarto en este segundo tiempo, a falta de 1.33, victoria del equipo antioqueño. Creo que para todos más fácil de lo esperado, ¿no, Ferley? Sí, sí. Con lo simple. Hay muchas cosas para analizar. Uno como entrenador analiza demasiados aspectos, pero con lo simple. Si vamos a la estadística de los cuatro goles, dos han sido de saque del arquero y dos de saque de banda. De acuerdo. Son dos o tres contactos, dos o tres pases que han finalizado en gol. Entonces, se ve al equipo antioqueño en ese sentido muy conectado, muy metido en el partido. Y para darle un bono extra al señor autor del gol, Mateo Correa, que es el arquero jugador del equipo antioqueño. Ah, mire qué buen dato. Ah, qué maravilla. Sí, en los pasadas finales de los Juegos de Mari Playa fue nuestro arquero jugador. Brian no estuvo porque la limitante de la organización eran solo 10 jugadores en planilla. Y uno para un torneo corto, llevar dos arqueros... Es perder un jugador de campo. Es perder un jugador en el campo. Y este chico lo hace bien en el campo y en el arco. Estaba leyendo recientemente sobre el Gianluigi Buffon. Él era jugador de campo, pero se inspiró en Nocono, arquero de Camerún. Tomás Nocono. Tomás Nocono. Nos hizo la fiesta también. Sí, se inspiró en el arquero y una vez no había arquero en el Parma y él tomó la posición de arquero. Tanto así que le rindió un homenaje a Nocono, poniéndole a su primer hijo, Tomás. No, en serio. Un buen buen dato. Uno de los grandes arqueros. Arquerazo. Uno de los grandes del Parma, del Inter de Italia. En fin. Compañero de Faustino Hernán Asprilla en ese Parma de Thomas Brolin. Es algo muy común en el fútbol que marca en diferencia los que jugaron en la contraposición. Exactamente. Todo esto de Higuita, el gran Davio Espina fue delantero. Entonces marca mucha diferencia en ese aspecto. Señoras y señores, concluye el segundo periodo con holgura. Está ganando tranquilamente el equipo antioqueño. Antioquia Big Soccer sobre el Huila. Esto es Fútbol Playa en el Festival de Playa en Arboletes presentado por Teleantioquia porque Teleantioquia emociona. Amables televidentes, este es el marcador parcial 4 por 0 jugado el segundo tiempo a la espera de los últimos 12 minutos. Aquí estamos, señoras y señores. Estamos seguros que ustedes, igual que nosotros, antojados del mar a esta hora. Y si usted está pensando en las vacaciones, qué bueno sería que tuviera como opción el municipio de Arboletes. La tensión es impresionante, los hoteles muy buenos y la gente increíble. Veamos lo que ha pasado en el segundo tiempo, los segundos 12 minutos. Este remate poderoso del hombre marcado con la camiseta número 16 del equipo de Huila. Y aquí las anotaciones de golazo. De Mateo Correa. Y ahí viene al cabezazo ante la imposibilidad del defensor que venía haciendo un recorrido largo. Y no alcanzó a llegar, tampoco lo pudo el arquero. Aquí la participación del capitán López para que una vez más, a través de Correa, Antioquia aumentara la cuenta. Y estuviera celebrando a su parcial, que sabe que tienen una cuenta pendiente con todo evento nacional que venga de ahora en adelante. Después de haber caído en los Juegos de Mar y Playa con Magdalena. Partido por demás en el que dicen los que lo vieron, que era un Magdalena que quería a toda costa ganarle a Antioquia. Y era su cometido. Tanto así que fue suficiente para quedarse también con el título y vencer en la final a Huila. Y aquí estamos en el sorteo de las áreas. Recordemos, son tres tiempos de doce minutos. Se cambia, por supuesto, tras el primer tiempo. Y en el tercero, para que haya igualdad, hay un sorteo en el que los equipos, en el equipo ganador puede escoger la zona de juego. Estamos listos para el tercer tiempo. En esta serie semifinal que gana Antioquia Big Soccer, 4 por 0 al Huila. El relato, a través de la señal de Teleantioquia, es del maravilloso Jairo Garzón. Teleantioquia emociona. Señoras y señores, estamos en Arbolete. Ya se juega el tercer periodo. Huila frente a Antioquia Big Soccer. Y viene la pelota arriba por el equipo de Huila. Pierna derecha para que le pegue en última instancia. Gol. Steven González. Gol del Huila. Señoras y señores, aquí estaba pegándole con pierna derecha. Y ahí llegaba, ellos y señores, el capitán de campo para pegarle. De manera espectacular, Víctor Julio Morales le estaba pegando. Morales Manrique le metió ese remate y la pelota dentro. El descuento llega en este tercer periodo, faltando 11 minutos. Uno para Huila. Cuatro para Antioquia Big Soccer. Teleantioquia emociona. Cuando estábamos en el corte, hablábamos con Ferley Serna, nuestro especialista. Y nos decía, aquí cuatro goles no son nada con Selección Colombia. Empatamos un 4-0 perdiendo con Argentina y terminamos ganando 5-4. Aquí en el fútbol playa, si usted se concentra y se mete en el partido, puede hacer la diferencia. Y salió con todo Huila. En los primeros segundos, un tiro de esquina cobrado rasante. Y apareció sorprendiendo el hombre marcado con la camiseta número 2, Víctor Julio Morales. Para pegarle con la pierna derecha de primera intención. El arquero en esta, Brian Palacio, se quedó petrificado. Quieto, nunca lo vio venir. Y sigue atacando Huila, maravilloso. La constante de Antioquia que preocupa y debe preocupar los inicios de cada uno de los tiempos. Huila no había sido efectivo. Huila no había sido efectivo. En este inicio del tercer tiempo lo fue. Y ahora complica aún más. Porque le ha costado a Antioquia iniciar los juegos. Felipe. Lina. Y Víctor Morales es el goleador del Huila. Ya suma 5 en este torneo de playa. Víctor Morales entonces queda anotado aquí. Entre los goleadores del torneo y goleador del equipo de Huila. 4 por 1 la cuenta. Se duele el arquero Brian Palacio. Muslo de la pierna derecha. Un jugador con muchas condiciones y cosas importantes para ser observado. Este muchacho capitán del equipo de Huila. Morales. Morales. Sí señor Víctor Morales. Se le viene haciendo seguimiento hace ya un par de torneos. Y en realidad ha mejorado mucho. Dice usted para mirarlo en Selección Colombia ¿no? Sí es posible. Puede ser que lo tengamos por ahí en algún microciclo. El balón que se pierde al lateral. Amables televidentes. Es el fútbol playa que estamos observando. Aquí estamos disfrutando en Arboletes. Saque de banda. Para el conjunto antioqueño. Estaba impulsando la pelota. En última instancia Eduardo López. La pelota para que salga desde el fondo. Arriba otra vez el equipo antioqueño. Quieren profundizar el balón. Queda suelta la pelota otra vez para López. Devolviendo juego el arquero que también juega. Estaba haciendo la cobertura y el toque. Primero Camilo Jiménez con su arquero. Saca el arquero el remate. Mira espectacular. Aquí está. Maravilloso. Gol. Gol de Antioquia. Big Soccer. Eduardo López. Escalante. Que remate de pierna derecha. Inatajable para el arquero. Y es el quinto. No hay quinto malo. Faltando nueve minutos de juego en la etapa. En el tercer tiempo. Cinco tiene Antioquia. Uno tiene Huila. Está en el fútbol playa. Es Tele Antioquia en Arbolete. Es Tele Antioquia que emociona. Tele Antioquia emociona. Ferley. Maravilloso. Lina Televidentes. No hay mejor forma de aplacar el ímpeto de un equipo que se fue encima. Que con una anotación. Porque seguramente le ha caído un baldado de agua fría. En ese coloquial mensaje. Que se usa mucho en el fútbol. Está también la diferencia. Porque allí viene a caer todo el peso de lo que se planeó para este tercer tiempo. En el que se intentaba salir con todo. Apabullar Antioquia. Y aparece esa anotación. Y seguramente las condiciones de juego ahora cambian. Una vez más la presión para Huila. Que pese al golpe anímico. Lo sigue intentando. Ferley. En buen momento para Antioquia llega esa anotación. Con jugada marca registrada por el capitán Eduardo López. Ese corte hacia adentro para perfilarse y rematar. Porque lo hace muy bien desde el piso. Son cositas que uno empieza a analizar cuando quiere ver a algunos jugadores. Este tema de los conceptos. O sea, uno... Y hablo de la mala posición de los jugadores del Huila. Cuando tú quieres analizar a un jugador para tenerlo en cuenta en una selección Colombia. Analizas esto porque ya lo deben tener desarrollado. Muchas veces nos ha tocado llegar a ver jugadores de la selección Colombia para hacer el coquito del fútbol. O sea, lo técnico lo deben tener. Lo que es difícil encontrar es que tácticamente... Y uno quisiera encontrar ambas cosas. Y muchas veces se la juega uno con el jugador que maneja los conceptos. Entonces, en esta acción, si conocen a Eduardo, saben que corta hacia adentro para perfilarse a derecha. Deberían tirarlo por la raya. Apretarlo allá para que no la saquen. Pero son virtudes. Son virtudes del anotador y tal vez desconcentraciones del equipo rival. Pero sí es una jugada muy, muy, muy clara que tiene el capitán de Antioquia. Partiendo del arquero que estaba muy metido. Porque ahí no achicó. Exacto. Lo que pasa es que maravilloso como tiene tantos hombres por delante. Como cada quien tiene su marca, el arquero se planta bien. Esperar a ver qué puede pasar. De nuevo para pegarle el tiro libre el capitán de campo, Víctor Morales. Se prepara y es más cerca. Quieren descuento. 8.25 por jugarse. Morales en pantalla. Pierna derecha con potencia. Le quiere pegar. Viene Morales, viene Morales, Morales. ¡Le pega! Y no ha tenido suerte en esta ocasión en los tiros libres. Y el arquero todavía tiene dolor. Todavía tiene mucho dolor. Y hay que decir que ese, mientras no esté el número 16 del equipo de Huila, Rentería. No, Pérez Rivera es siempre el que va a pegarle a la pelota. El capitán de campo, Víctor Julio Morales. Que en cuatro opciones directas al arco no ha tenido suerte. Como usted dice, maravilloso. 5 por 1 la cuenta. El tiempo sigue corriendo. Y Antioquia Bicsocker ahora podrá administrar esta victoria parcial. Respira. El conteo regresivo acá le tocó al Huila, ¿oyó? Ajá, los cuatro segundos. Como dice Gilberto Santa Rosa. Es verdad. Pero respira Antioquia. Respira Antioquia. Y da gracias por la mala puntería del capitán del equipo del Huila. Porque es un penal y que los hubiera metido nuevamente en partido. Juan Fernando Osa en el lanzamiento de tiro libre. Viene arriba, pero sin mucha fortuna. Quedando para el cancerbero que va a sacar de portería. Pillada. Pillada la va tocando por derecho. Ubicándola para González. Parte alta de sus pantallas. Haciéndola a 21. La va a levantar para buscar el remate. Pero lo van haciendo la cobertura. 5 por 1. Holgado está ganando Antioquia Bicsocker. Y ya tiene un pie en la final. Ya tiene un pie en la final. En la otra semifinal la disfrutarán el equipo del Atlántico. Y el equipo de Arboletes Norte. El equipo del Atlántico Caribbean Zone. Repetimos. Algunos clubes hacen parte de este festival de playa tele Antioquia. Pero en el caso de Huila, por ejemplo. Ha recibido el espaldarazo de la liga de ese departamento. Y entonces ha traído mejor un equipo bien interesante. Lastimosamente hoy las cosas no le salen de la mejor manera. Enfrentando Antioquia Bicsocker. Que ha sido muchísimo más efectivo. Señoras y señores. Antioquia está ganando. Pelota que conduce de nuevo el conjunto antioqueño. El que va a negar a la pelota arriba. Ahora es Osa devolviendo juego por parte del equipo antioqueño. Metía la pierna a rueda. El balón de ruedas queda flotando. El capitán de campo también trataba de meter la pierna. Estamos hablando de Eduardo López Escalante. Ahora vienen tocando la pelota de nuevo para el conjunto antioqueño. Por lo menos asegura. Ya tienen prácticamente en el bolsillo 6.20 por jugarse. Y en este tiempo para recortar cuatro goles es difícil, ¿no, profe? No, todo el tiempo. ¿De diferencia? Todo el tiempo, maravilloso. Pero tendría que tener el otro equipo una inspiración total. Debe ser un efectivo. Exactamente. Si es efectivo, en la parte emocional al rival le va a costar y va a tener el espacio y el tiempo. Metiendo la pierna para cerrar. Por parte del equipo antioqueño, Kevin Zuluaga. Ahora la pelota sobre el Canserbero. Atrapando el esférico. Brian Palacio. Marón por el medio. Se para bien ahora el conjunto antioqueño. Viene manejando el esférico. Por ese sector. Arriba, trabajando Schneider Plaza. Rentería. Plazas. Un apellido muy común en esta zona de nuestra querida Colombia. En el departamento de El Huila. De nuevo, Plazas. Con el número 10 a su espalda. Le cae otro jugador número 10. Que es el jugador antioqueño. Haciendo la cobertura. Kevin Steven Zuluaga. Marca la falta. Y es lanzamiento libre. Para pegarle. Está Plazas acomodando la bola sobre el morrito. Le pegará sobre la portería del Canserbero. Brian Palacio. 5'20 por jugarse. Están pitando todo contacto. Ha cambiado la forma de sancionar en el tercer tiempo. Porque han pitado mucha falta simple. Ya le está pegando aquí. Plaza al marco maravilloso. Gol de Luila. Palo de esconder. Faltando 5'16. Plaza Rentería. Le pega de pierna derecha. Y 2' tiene Luila. 5' tiene Antioquia Big Soccer. Tele. Aquí Tele Antioquia emociona. Tenemos que hacer la pausa. Ya regresamos. Tele Antioquia emociona. Aquí estamos de nuevo desde el municipio de Arboletes. Es la playa principal. El escenario natural del festival de playa Tele Antioquia. Tele Antioquia emociona. Cambiaron de cobrador y la cosa también cambió para el equipo de Huila en ese remate. Que no tenía mucha potencia. Pero los movimientos de la pelota sobre la arena. Que son tan erráticos a veces y complicados para el arquero Brian Palacio en esta ocasión. Surteó efecto para el equipo de amarillo y blanco. En este caso es Neider Plaza Rentería. Hizo el cobro con pierna derecha. A propósito no había lucido mucho el jugador marcado con la camiseta número 10. A quien habíamos... Uff. Qué jugador. A quien habíamos referenciado previamente en el calentamiento. Porque lo veamos muy técnico. Es espigado. Es largo. Y tiene buena capacidad con el balón. En esta oportunidad con pelota parada. Logró hacer la diferencia para por lo menos poner uno más en el marcador. 5' 2' ahora la cuenta Ferley. Partido que mete a Huila. Perdón. Gol que mete a Huila nuevamente en partido. Esperemos Antioquia reaccione. Bien sea para controlar o para proponer el más en ofensivo. De nuevo el conjunto antioqueño. Viene manejando la pelota por parte del equipo vilense que recuperaba allí por... Brainer Hernández. La bola queda sobre el cancerbero. Aquí. Por lo menos en esta clase de fútbol playa. No permiten que los arqueros quemen tiempo, ¿no? Y que se queme el tiempo también. No, que la voy a tocar. Usted con cuatro segundos. Tiene que deshacerse rapidito de la pelota y no puede más. Brian Palacio, mucha atención. Sigue quejándose del dolor en el muslo derecho. Ahora incluyendo un calambre. Es decir, un fuerte golpe. Vamos a ver. Está pidiendo el cambio, según dice el árbitro principal, Rubén Muñoz. Rubén Muñoz, Rubén Muñoz del Metro. Y ojo que el arquero, el otro arquero, el suplente, en este caso Alejandro Quintero, también tiene... ¿También está golpeado? Está resentido del aductor. En el primer partido tuvo una molestia y por eso no pudo estar en la segunda ni en la tercera fecha de la fase de grupo. Compañeros. Lina. Va a haber un cambio entre Mateo Correa como arquero. Ah, bueno, ya lo referenciaba entonces Ferley Cerna, que tiene buen conocimiento de estos jugadores. El arquero, el otro arquero que tiene... El arquero jugador. El arquero jugador que tiene la selección. Que quiere decir que Alejandro Quintero no está en plenitud para tapar. No está en condiciones. De hecho sale muy molesto. Claro, claro, sale molesto. Brian Palacio que estaba haciendo un muy buen partido. Y ahora Mateo Correa de hacer dos goles a intentar ser la figura en el arco. Pero conoce, eso sí, la posición y eso beneficia al equipo de Antioquia B Soccer. Hay fútbol en el municipio de Arbolete. Si usted lo vive a través de la señal de Teleantioquia. Gracias a los recursos del Fondo Único para la Televisión del Ministerio de las TIC. FUTIC. Maravilloso. Sí, señores. El marcador le favorece al equipo antioqueño. Uy, no la dejen el centro. Por el centro lo roban. La pelota de zurda. Viene el tercero del Vila. Gol. De nuevo. Gol. Gol del Vila Stader. Plaza Rentería. Marca de zurda. Y por el centro usted lo roba. Tres. El descuento del Vila. Tres para el Vila. Cinco para Big Soccer Antioquia. En este tercer periodo. En Arbolete. Festival de playa que lo vives. En Teleantioquia. Porque Teleantioquia emociona. Teleantioquia emociona. Varias cosas para comentar rápidamente porque este fútbol playa no da mucho tiempo. La primera es que apareció Sneijder para hacerse notar cuando decíamos que le veíamos muchas condiciones pero que hasta ahora no había aparecido y ahora se anota con dos goles. La segunda es que Mateo Correa evidentemente entró descontextualizado del partido. No esperaba ese doble remate y en el segundo ya no pudo hacer absolutamente nada pese a que se tiró en la dirección correcta de la pelota con varios jugadores que le estaban tapando la visual. Ahora las cosas cinco tres y va a presionar el equipo de Vila y consigue el cuarto. Se viene el golpe de cabeza. ¡Víctor Morales al marco maravilloso! ¡Gol de Vila! Recorta Morales de golpe de cabeza. Aquí en Arboletes 5x4 se calentó esto señoras y señores. 5 para Antioquia Big Soccer. 4 para Vila que recortó una remontada que se quiere venir señoras y señores. Teleantioquia emociona. Y aquí le damos el crédito también a Villada que en la necesidad que tiene su equipo de presionar y de salir al frente sacó rapidito entre los defensores del equipo de Antioquia Big Soccer y una de las figuras de este partido sin duda alguna Víctor Julio Morales. El capitán a quien ya también habíamos referenciado consigue cabecear la pelota cambiándole la dirección. Mateo Correa que ya descoordinado y todavía un poco aturdido por el gol de hacía algunos minutos. Apenas pudo ver el movimiento del jugador y la pelota termina adentro para el 5x4. ¡Qué emoción a esta hora! Tercer tiempo. Emoción para los huilenses. Preocupación para el equipo de Antioquia. Ferley. Mucha preocupación Juan. Por lo que hemos venido hablando. Son deportes muy emocionales y uno como entrenador no espera que las decisiones del jugador sean en detrimento de lo planteado. Desde el tercer gol unos balones, una serie de rebotes que quedan en posesión de los jugadores de Antioquia. Malos rechazos. Lo decía bien el maravilloso por el centro te roban y efectivamente te robaron todo. Pues no es ni siquiera que te hayan robado la cartera, te robaron la tranquilidad. Te robaron la calma que tenías hasta ese momento porque inmediatamente se vino el cuarto gol. Entonces esperemos los jugadores de Antioquia tomen mejores decisiones y puedan sostener lo que se viene en el partido. Felipe. Voy linita. Ahora sí. Y hubo amarilla para Víctor Morales de Luvila. Perfecto. Aquí la anotamos entonces. Maravilloso. Usted tiene la palabra. Esto está emocionante. Tercer tiempo. Gana Antioquia Bisoca el 5-4 Huila. Usted da un respiro y la pelota se va adentro. Señoras y señores, otra vez manejando el balón por parte del conjunto del Huila. Viene buscando el esférico. Es el jugador Brainer hurtado. Hurtado que la mete al rincón. Sin embargo, viene ganando el esférico para salir por parte del equipo antioqueño. El que toca el balón. Uy, le hicieron la cobertura. Diego Alexander Bullos perdía la pelota. Y se fue afortunadamente a raya final. El cronómetro es por ahora el amigo del equipo antioqueño. Y el que tiene que ser maravilloso protagonista en este momento es el capitán. Se supone que es el hombre que desde atrás tiene que ayudar a salir con calma. Tiene que mantener los ritmos. Tiene que ser el jugador que se haga cargo del equipo en este momento. Ahí pierde una pelota. Deja mal parado a su equipo. Y desafortunadamente para el equipo huilense, mala en la ubicación de la pelota para ese disparo que no terminó en nada. Javier González tocando la bola arriba. Quedaba suelto. Y el capitán de campo, Víctor Morales, que de nuevo es el que está metido allá, incomodando. Es muy buen jugador. Ha mejorado mucho ese muchacho. Tiene en este momento tres jugadores antioqueños de los más experimentados en el campo. Esperemos puedan bajar la marea y aplacar el ímpetu del equipo rival. Me imagino que el hincha antioqueño debe estar. Corre, corre, reloj. Corre, corre, reloj. El balón viene arriba. Me acordé de un narrador samario que se afincó en la ciudad de Cali. Rafael Enrique Araújo Gámez en un partido de Deportivo Cali frente a River. Año 81. Corre, corre, reloj. Porque le ganaron con gol de Willington Ortiz a ese River Plate. Señoras y señores, viene el empate. Maravilloso. Morales otra vez. Gol de Luila. Aquí llegó Brainer Hurtado. Señoras y señores, para marcarlo. 5 por 5 se pone esta película. Y tendremos adición para este partido de semifinal. Que lo tenía en el bolsillo Antioquia y se diluyó. Teleantioque emociona. Teleantioque emociona. Bueno, qué mar de nervios se hizo Antioquia vizóquer en este remate del partido. Cuando parecía tener el control. Mala la salida de Correa porque no salió a nada. Salió a puñetear al aire. El que aparece es el hombre del Willa para incomodarlo más. Y luego el remate de quien siempre ha estado allí. Haciendo las veces de águila. Esperando a ver qué cae para recoger los pedazos. Y ese ha sido Víctor Julio Morales. Que marca su tercera anotación. 5-5. Maravilloso. Usted decía que íbamos a tiempo suplementario. Pero quisiera decirle que esperemos un poquito. Porque esto está mejor dicho. Ay, ay, ay. Está de toma y dame. Quedan 49 segundos. Señoras y señores. En estos segundos que faltan. Ahora quedan 42-41. Se viene tocando la pelota por el Willa. El balón que queda flotando de nuevo. Sale el arquero. No se confía. La pelota que se va a raya final. El tiempo apremia. Y ya esto está empatado 5-5. ¿Quién lo creyera, no, profe? ¿Quién lo creyera? ¿No, maravilloso? Eso es algo muy común en esta disciplina. Lo que no es común es que uno tenga jugadores que pierdan la cabeza tan fácil. Pero la diferencia en el marcador acá no te garantiza nada. Pero influyó mucho lo del arquero. Que tenía seguridad. Que se fue lesionado. Y quien llega, no llega seguramente con la continuidad de estar tapando. Tanto así que le vimos dos bolas arriba. Esta última del empate, del golpe de cabeza. Que se quedó el arquero del conjunto antioqueño. Estamos hablando de Mateo Correa. Se queda en la salida que con las manos usted más extiende más el cuerpo que el jugador que viene. Y entregó la pelota. Entonces son cosas que uno debe sortear en el momento. Pero como les digo, la parte emocional juega un papel importante. Y uno nunca espera que el jugador quiera hacer las cosas de esa manera. Mira, esperemos qué va a suceder. Yo también pienso que si Antioquia no se organiza y no despierta en este momentico. Puede irsele el partido de las manos. Lo mejor que puede pasar para Antioquia en este momento es que vaya a largo. Porque en este tercer tiempo Antioquia no se encontró. Señoras y señores, concluye el partido reglamentariamente 5 para Antioquia Big Soccer. 5 para Huila Sebi Firal Candente en Teleantioquia. Teleantioquia emociona. Tenemos que decirle que la cosa cambió drásticamente. De ver a Antioquia Big Soccer ganando 5 por 1 con claridad. Ahora tenemos que decirle que la cosa se empató y ha obligado a un tiempo extra. Ahora, comenzando con las anotaciones de este jugador marcado con la camiseta número 10, Sneider Plaza, que de un momento a otro se convirtió en protagonista. Y cuando hizo junta con Víctor Julio Morales, el capitán de amarillo, hicieron un desastre para el elenco de Antioquia. Que empezó a ver cómo su valla caía con recurrencia. Allí el segundo de Sneider Plaza reentería el número 10. Allí las cosas ya empezaban a tener otro color. Antioquia Big Soccer consiguió el quinto gol en el tercero. Y decíamos, nada mejor para el equipo de la región, de la tierra, que conseguir una anotación que bajara el ímpetu de Huila. Que nunca cesó de buscar el gol. Y empezaron a aparecer todos. ¿Y de qué manera? Cambio de arquero. No pudo soportar el dolor Brian Palacio en la pierna derecha. Tuvo que ponerse el buzo Mateo Correa. Y allí también las condiciones favorecieron al equipo que hace las veces de visitante. Y que tiene un informe amarillo y blanco. Consiguió los goles que tienen y que obligan hoy a disputar este tiempo suplementario. El maravilloso Jairo Garzón en Teleantioquia emociona. Ya se juega este tiempo suplementario de persistir este empate. Amables televidentes, nos iremos a definición desde el punto penal. Sí, señor. Tres minutos que yo creo que no van a ser jugados. Son tres minutos que van a... En los que van a imperar otra cosa, otros aspectos de la preparación. Y de lo contrario, iremos a definición de los penales. Adrenalina y caldo de nervios en este partido. Cinco por cinco. Estamos en tablas. Cinco para Antioquia Big Soccer. Cinco para Huila. De haber penales, vamos a cobrar cinco por cada equipo. El reglamento anterior... ¡Oh! ¡Qué estirada! O pedía que fuesen solo tres. Ya deben cobrar cinco jugadores. Cada vez que la FIFA hace modificaciones al reglamento, trata de asemejar más el fútbol playa al fútbol once. Quiere que el juego sea un poco más rápido. Y quiere que cada vez se asemeje más para dos cosas. Puede ser análisis personal. Lo primero, facilitar el trabajo de los árbitros. Porque eso ya es una apreciación muy mía. Y la segunda puede ser que en realidad el argumento que ellos tienen sea válido. A mí me parece más la primera. Para que los árbitros no se compliquen tanto con algunas acciones del juego. Señoras y señores, otra vez para salir el Huila. Se viene transportando la pelota. El que va saliendo con balón dominado. Aquí en última instancia trataba de salir el jugador hurtado. El marcador está cinco por cinco. Y eso que quisiéramos que el fútbol se agilizara, ¿no? Pero se ha ralentizado el fútbol de once. Y sobre todo en esta parte del mundo maravilloso. Aquí alegamos todo, peleamos por todo. Se vuelve un problema armar una barrera. Hay que hablarle al árbitro. Le hablan cuatro o cinco. Eso es un complique. ¿De qué Neymar estamos hablando? No, y el árbitro actuado dando recomendaciones. Sí, las pueden dar. Pero es que en cada tiro de esquina, si se toca penal, no. Ojo que Ibar, ojo que... Yo me hago aquí. Y si ustedes cometen falta atacando, defendiendo, ya simplemente se toma la determinación. Lo hace la primera vez. El árbitro no tiene que avisarle nada. El VAR es una gran ayuda, pero le quitó la esencia al fútbol. Sí, de acuerdo. Se la quitó totalmente. Ojo, ojo que aquí ahí el árbitro ha cobrado los cuatro segundos. Vamos a ver si eso fue lo que dice el árbitro Fabio Ocampo del municipio de Arboletes. A propósito, como lo decía Ferley y Serna, se preocupó la organización por tener una distribución entre los jueces de buena parte del país, aquellos que tienen méritos para estar aquí y que han hecho parte también de los eventos nacionales. Eduardo López, el que pide la pelota para pegarle el tiempo a premia en este suplementario que tenemos en el fútbol playa de este árboletes. Y usted lo vive por Teleantioquia. El espectáculo del fútbol playa, plasticidad, rapidez, emoción constante de principio a fin. En pantalla el número cinco del conjunto antioqueño. Lina, el árbitro Fabio Ocampo sacó dos amarillas. ¿Para quién? Sí, señoras, sí, señores, espéreme que son como tres amonestados, ya le digo. Eduardo López tiene la llave. Escalante, López Escalante. Capitán de Campo, la monta ahí en el morrito. Señoras y señores, tiempo suplementario. Caldo de nervios aquí en Armoletes porque es un cupo a la final. Felipe. Es un cupo a la final. Sí, Lina. Amarillas fueron únicamente dos. Para el número uno, Robinson Barrios. Y para el número catorce, Javier Steven González. ¿Qué puede pensar uno cuando faltan 39 segundos, profe? ¿En baloncesto es mucho? Bueno, aquí no se megan información. Una cara que la meta. Además que ahí cambia el arquero de Huila, ¿no? Es Barrios el que está allí para que lo tengamos pendiente maravilloso. Viene López Escalante. Señoras y señores, el tiro libre. Milagro, atención. Minuto de Dios para Antioquia. Salva el arquero. Viene. Se fue la melota a raya final. La salvó el arquero ayer en el encontronazo. Y se va la melota a raya final. Esta esquina para Antioquia Big Soccer. Qué potente remate el capitán del equipo antioqueño. Y allí tenemos que darle también los créditos a Robinson Barrios. El número uno que se ha puesto en la portería para hacer la diferencia. Y en doble acción, conteniendo el remate del hombre que venía a esperar el rechazo. Aquí la acción completa. El número cinco. Y aparece allí Osa. Con potente remate y en doble acción termina golpeado el arquero. Allí, ¡pah! Potente. Muy, muy potente, muy fuerte. Se jugó la vida el arquero. Se jugó lo que tenía. El rebote lo sacó con la cara. Así es. Se va a cobrar de esquina. Mientras tanto atienden al arquero. Ya dice el juez que faltan segundos para irse a cobros desde... ¿Qué puede estar reclamando la gente de Huila, Ferley? Puede estar reclamando, según ellos, no se jugó dentro del campo. O sea, los cuatro segundos los contaron como tenencia y posesión de Huila dentro del campo después del saque del arquero. O sea, que el balón no salió para el árbitro, no salió del área. Uy, 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 qué pelota. En el paral, qué pelota. En el paral y a este tiempo. Atención, qué breve el Huila, el contraataque. Antioquia, qué riposta. Señoras y señores, se quiere venir el arquero que se la juega. Arriba con todo. Dieciocho segundos. Y de nuevo... Está resentido el arquero desde hace rato, ¿no? El tiempo reglamentario no se juega. El tiempo reglamentario es para... Perdón, el suplementario. Pocas veces se juega. Es para eso. Es para eso. Hay otras cosas. La carga emocional es mucho más grande. Oh, oh. Entonces todo el mundo teme equivocarse. Todo el mundo teme apresurar el juego. Qué gol se hubiera marcado aquí este jugador del equipo antioqueño. Estamos hablando de Sebastián Herao. De media chalaca. Y deja el arquero que se consuman los cuatro segundos. Estuvo mirando permanentemente los dedos del árbitro. Usted tiene toda la razón, Ferley. No se juega. Se disputa. Se espera. Se analiza primero. Vamos a penales. El tiempo apremia seis segundos. Para cobrarse, dice el central, que ya esto está cocinado. Ha terminado el partido, señoras y señores. Qué semifinal tenemos, señoras y señores. Antioquia Big Soccer y el Huila. Y lo disfrutas por Teleantioquia porque Teleantioquia emociona. Teleantioquia emociona. Así están las playas del municipio de Armuletes. Nosotros queremos antojarlos de que estén con nosotros. Estamos listos para la definición amables televidentes. Después del 5-5 entre Antioquia Big Soccer y Huila. Después de tres minutos del tiempo suplementario, vienen los cobros de penal. Y primero, el capitán para Antioquia Big Soccer. El número 5, Eduardo López Escalante. López Escalante para pegarle el primer cobro desde el punto penal. Definición a penales. Es buscando la final. ¡Viene López! ¡Sabe el arquero! Salvó el arquero y López va a lograr esta posibilidad. Muy bien por el arquero, Wilense. No tuvo muy buena ubicación para pegarle la pelota el jugador de Antioquia. Porque se devuelve mirando como la zona en la que caminó. Se sintió incómodo a la hora de pegarle al balón y eso, pues de todas maneras le incomodó. Sin embargo, es para todo el mundo igual, ¿no? La arena incomoda y ya deben estar acostumbrados. Al cobro, el número 8 del equipo de Huila. Hablamos de Brian Steven Narváez. Brian Steven Narváez para pegarle. Viene con pierna derecha. Brian le pega. Salvó el arquero. Esto está para los arqueros. Salvó. Espectacular Steven. Aquí para el equipo antioqueño. Mostrando la calidad, Brian Palacio. El arquero de Antioquia Big Soccer. Que dolido de la pierna derecha. Salió para el tercer tiempo. Y ahora el técnico ha definido. Y él seguramente también se ofreció para estar bajo los tres palos en la definición. Y ha demostrado por qué. Viene al cobro el número 11. Sebastián Henao Camacho. El hombre de la chilena en el tiempo suplementario. Que pega en el palo. Y que puso a aburrar a todos los hinchas aquí presentes en la playa de Arboletes. Sebastián Henao. Robinson. Sebastián Henao. Henao le pega el marco. Se lo pierde Antioquia. Acá necesita unos jugadores con determinación. Que no tengan temor de fallar. Como le dicen los entrenadores de fútbol. La suya. Que tengan personalidad. Aquí el que anotó dos. Sneijder. Sneijder. Se prepara Sneijder. Plaza Rendería. Sneijder. Bien. Tapó al arquero. Tapó al arquero. Bien, 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 bien. Bryan. Bryan tapó bien. Tapó bien. Esto está. Dos cobrados. Dos malogrados. No podíamos esperar un partido con mayores emociones. Maravilloso. Ferley. Estamos, mejor dicho, disfrutando de un juego impresionante en los tres tiempos de 12 minutos cada uno. En el suplementario nos pusieron a sufrir. Y qué decir de este cobro en la definición en la que por ahora no hay efectividad. El televidente debe estar feliz en su casa. Claro. El entrenador muy preocupado. Se busca la piral, señoras y señores, para Antioquia, para Antioquia, para Antioquia. ¡Oh, maravilloso! ¡Kevin Steven Zuluaga! ¡Gol de Antioquia! Tres cobrados. Uno marcado. Uno por cero está la cuenta. Cobrará Huila. El jugador que más prefirió la ubicación, que la potencia, es el único que ha convertido ahora. Y para beneficio del equipo antioqueño. Bryan Palacio. Vamos a ver qué pasa. ¡Viene Bryan Palacio! ¡Gol de Bryan Felipe Rivera! Del equipo huilense. Se empareja la serie. Y en esta no pudo hacer mucho Bryan Palacio. Se tiró sobre la izquierda del balón a todo el centro. Allí prefirió el número 16 de Huila. Al cobro, el número 21 del equipo antioqueño. Camilo Jiménez se prepara Camilo Jiménez por el equipo de Antioquia Big Soccer. Camilo Jiménez, piedra derecha, toma impulso. Aquí está el especa maravilloso de Antioquia. Camilo Jiménez, dos por uno está a la cuenta. Haciendo las veces de Dibu Martínez, el arquero argentino. Hablándole bastante a los atacantes y por eso viene Jiménez a cantárselo allí. Porque es todo el tiempo como un radio prendido antes del cobro. Y allí, por supuesto, la celebración del hombre de Antioquia Big Soccer. El cobro para Huila podría igualar las acciones o desbalancear la ecuación para el equipo antioquiano. Steven González se prepara. Bryan Palacio por Antioquia. Steven González, gol de Huila. Dos a dos la cuenta. Caldo de nervios en arboletes. Pega muy bien con la pierna derecha, media altura. Una vez más Bryan Palacio escoge el palo izquierdo. La pelota a su palo derecho y sigue en la conversación el arquero Villada que regresa. Lina, ¿me confirma si es Villada el portero que tiene Huila? ¿O si es Robinson? ¿O si es Robinson? Robinson. Osa. Es Robinson, es Robinson, maravilloso. Es Robinson Barrios. Tapó, tapó Robinson, tapó Robinson. Tapó por el equipo del Huila. Esto se pone color de hormiga, profe. Maravilloso, ¿qué decirte? Los jugadores más determinantes en Antioquia. Más determinantes en este momento no lo fueron, pero los jugadores con más experiencia no fueron determinantes acá. Entonces eso juega en contra, en el factor anímico para el resto de los compañeros. Ahora solo queda esperar que el arquero vuelva y salve la papeleta. Diego Alexander Muñoz se prepara por el Huila. Pierna derecha para pegarle, va a tomar mucha distancia. Muñoz, el arquero. Brian, Muñoz, Brian, Muñoz, Brian. Tapó Brian, tapó Brian, tapó Brian, tapó Brian, tapó Brian, tapó Brian. ¡Sigue emparejado la serie, señoras y señores! No, no, no. Es un partido a todas luces muy emocionante con dos equipos que saben lo que hacen, aunque no pareciera mucho en los cobros de penal, pero el nervio también está haciendo de las suyas, más para los atacantes que para los arqueros que están siendo protagonistas. En el caso de Antioquia, Brian Palacio. En el caso del equipo de Huila, el marcado con la camiseta número uno, Robinson Barrios Rodríguez. Al cobro, el número nueve, Galindo. Qué carga emocional tan alta en este partido. Juan Felipe Galindo, pierna derecha, se viene... ¡Maravilloso! Al Antioquia Big Soccer, las banderas verdes sondeando, está celebrando en este instante y todo en manos de Brian Palacio. Muy bien cobrado con la pierna derecha. Esta vez el arquero Barrios escoge el palo izquierdo, la pelota al derecho y seguimos con los cobros. Ahora uno a uno, a ver qué pasa. El número dos y capitán figurón del equipo de Huila será el encargado de comenzar esta nueva serie. Será que falla como en el tiempo reglamentario. Morales, 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 Morales. Falló, 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 clasificó a Antioquia. ¡Antioquia, Antioquia, Antioquia, Antioquia a la final! ¡Antioquia Big Soccer a la final! A la final celebran los que llega Antioquia de la mano del arquero Robinson, Brian Palacio. Y aquí clasifica Antioquia, sufrió el partido, pero aquí tiene su recompensa. Desde el punto penal ha ganado el equipo antioqueño y está en la final. Porque Teleantioquia emociona. ¡Gracias, Antioquia, Antioquia emociona! Y espero, el televidente, hoy vivió todo lo que se puede vivir en un partido de fútbol playa, no puede pedir más. De acuerdo, maravilloso, muchas gracias. Ok, con mucho gusto, mucha emoción en este partido lo que nos gusta. A ustedes, amables televidentes, mil y mi gracias. Nos vemos en la siguiente semifinal. Este es el Festival de Playa Tele Antioquia. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Un abrazo para todos. Copa Tele Antioquia presentó... Festival de Playa Tele Antioquia. Fútbol Playa. Fútbol Playa. Fútbol Playa. Fútbol Playa.